Bueno, proyecto de ampliación del canal, tal vez el proyecto más ambicioso que hemos hecho los panameños en toda nuestra historia y tengo a la persona responsable, por lo menos de la ACP, Ilia Marota, ingeniera, que nos ha acompañado varias veces. Bueno, alcanzamos por fin la victoria, dice nuestro digno. Así es, alcanzamos por fin la victoria. Oye, quiero que aquí vamos a explicar gráficamente cómo es el proyecto de ampliación. Ilia, nosotros nos encontramos aquí. Aquí estamos. Estamos, como quien dice, en el centro del cauce de acceso nuevo que se creó. Estamos diagonal a la exclusa de Pedro Miguel y diagonal a la exclusa de Miraflores. Y acá vemos lo que es la exclusa nueva, el canal ampliado. Ok, acércate un poco porque quiero que los panameños entendamos. Todo esto que ustedes ven aquí fue la excavación del canal de Panamá. Todo esto fue excavado. 100 millones de metros cúbicos fueron excavados. 50 millones de este nuevo cauce de acceso que va desde el puente Centenario, que vemos acá, toda esta distancia hasta aquí que llega a la exclusa. Y de aquí a la exclusa otros 50 millones de metros cúbicos. Bueno, 25 en el Atlántico, 25 en el Pacífico. Así que son 75 millones de metros cúbicos que se excavaron en esta área. Esto que vemos acá arriba fue el área que tenía los explosivos de las prácticas de los Estados Unidos, cuando estaban las bases militares. Entonces, toda esta área se saneó y todo el material que se excavó de toda esta área se depositó acá. Que son las montañas estas que vemos acá. Correctamente, eso es. Así que todo esto que vemos aquí es material que se dragó o se excavó de estas áreas. ¿Qué se va a hacer con esto? ¿Esto se va a reforestar? ¿Esto se va a convertir en viviendas? Bueno, al acceso del canal. ¿Qué se va a hacer con esto? Bueno, esa área precisamente nos va a permitir desarrollar nuevos negocios, parques logísticos. Así que la ACP está analizando qué utilizar, porque ahora es un área que antes no se podía utilizar y ahora sí le podemos sacar un provecho económico y es un patrimonio del canal de Panamá. Así que la oficina de mercadeo está haciendo varios estudios de distintas posibilidades de proyectos para poder desarrollar en esta área nueva. Para que se ubiquen quienes nos ven. Es todo lo que está frente a Paraíso. Correcto, frente a Paraíso. Y aquí está el Puente Centenario, que es un buen punto de referencia. Este punto que está aquí es un punto clave, porque es el que va a separar el barco Neo-Panamax que va a entrar por este cauce del barco Panamax que entra por el cauce existente. Algo que no entiendo, bueno, soy totalmente lego en esto. ¿Por qué se ha hecho este callejón o este costway, para decirlo de alguna forma, lo que llaman ustedes la represa Borinquen, que repara las dos aguas del canal ampliado con el canal antiguo? Excelente pregunta. Este es el lago Miraflores. Cuando nosotros vamos del mar Pacífico al lago Miraflores, subimos la excluce de Pedro Miguel, que tiene dos escalones, son nueve metros cada escalón. Y para llegar al lago Gatún, entramos a la excluce de Pedro Miguel, que sube nueve metros más otro escalón. En el canal ampliado, que está acá, los tres escalones se suben de una vez al lago Gatún. Entonces, para no tener que entrar al lago Miraflores, fue que se construyó esta presa de 2.3 kilómetros de largo, porque el barco que va a pasar por aquí va a estar nueve metros más alto que el barco que está pasando por el lago Miraflores. Y ahí hay que retener las aguas. Un barco a este nivel y un barco a este nivel. Este por el cauce nuevo y este por el cauce existente. Como si fuéramos holandeses aquí. Lo más interesante de este canal ampliado, y si me acercas un poco acá, son estas tinas. Estas tinas va a usar un viejo... Es decir, todo es ingeniería hidráulica básica. Claro. Todo es por gravedad. Todo es por gravedad. Todo es por gravedad. Aquí podemos ver la magnitud de las tinas. Aquí tenemos una foto de las tinas ya con agua. O sea, esta es la imagen de lo que íbamos a construir. Aquí está la foto de lo que construimos. Y aquí se puede apreciar cómo funciona el mecanismo, que es por gravedad. Si partimos esto en cinco pedazos, cinco filminas de agua, cada una pasa a una de las tinas por gravedad. Y cuando el barco pasa, y antes que entre el próximo barco, tú abres estas válvulas que están aquí, estas válvulas que fueron fabricadas en Corea, y esa agua regresa nuevamente a la cámara. Y por eso es que esta esclusa va a ahorrar un 60% del agua de cada esclusaje, y va a usar un 7% menos agua que la esclusa existente. La pregunta es, ¿esto ya es tecnología probada? ¿Hay algún lugar en el mundo que esté gustando esta tecnología? Sí, algo que quisimos hacer en este proyecto es que no queríamos utilizar tecnología no probada. Nada improvisado, porque era muy importante que funcionara perfecto. Así que esta tecnología se usa en Alemania, no a esta escala, mucho más pequeño. Pero nosotros también hicimos en Francia un modelo físico, a escala, para poder verificar que toda esta hidráulica funcionara. Y eso fue la única parte del diseño de GPC que la ACP, como que dice, aprobó. Diciendo, este es el sistema hidráulico que vamos a utilizar. Aquí hay algo interesante. ¿Qué va a pasar en esta área industrial, que es un complejo grande, frente a las nuevas esclusas de Cocoli? Bien, nosotros tenemos, esta área es igual, patrimonio del ACP, esto era un sitio de disposición de material. Y todo lo que es la planta industrial, hay algunos edificios que a lo mejor vale la pena mantener en sitio para operaciones industriales del canal. O la responsabilidad del contratista realmente es dejar todo tal y como lo encontró. Y es terreno que el ACP puede usar en un futuro. Sin embargo, si hubiera algún edificio que valdiera la pena, pues habría que ver si se entiende o no. Oye, aparece algo que parece una torre de control. ¿Esta torre qué tiene que ver? Esta es la torre de control de aquí donde se va a manejar toda la operación de la esclusa. O sea, como un aeropuerto, la torre de control, igual, pero aquí vamos a manejar todo lo que es el tránsito de los barcos. Y este es el sistema que va a estar adentro de las torres de control, que son las pantallas que te van a mostrar las cámaras, las válvulas, las compuertas, en qué posición están. Y los operadores van desde computadoras a operar todo el mecanismo de abrir y cerrar compuertas y válvulas. ¿Qué día se hace la primera prueba? Bueno, ya estamos haciendo pruebas. Por ejemplo, las compuertas ya se han probado. Tenemos que probar cada compuerta 20 ciclos. Cada ciclo tiene que abrir y cerrar en menos de 5 minutos. Hemos probado 7 de las 16. O sea que ya empezamos con eso. Todo lo que es pruebas de sellado de válvulas, sellado de compuertas, ya se ha hecho. Ahora vienen las pruebas del llenar y vaciar las cámaras en los 10 minutos sin tinas de ahorro de agua y 17 minutos con tinas de ahorro de agua. Así que estamos en esas pruebas. Y después que hacemos las pruebas de cada componente, vienen lo que es las pruebas con el barco que estamos alquilando, que debe estar llegando aquí, digamos, el 1 de junio, para hacer pruebas con barco antes del tránsito inaugural. Obviamente, pues, los barcos convencionales, o sea, dice que el tránsito es de 8 horas. Sí. Esto es mucho más complejo. ¿Tomará más tiempo pasar un barco más grande? No, anticipamos que el tiempo debe ser igual. Probablemente al principio no, porque estamos, como quien dice, aprendiendo, ¿no? Así que probablemente, pues, vamos a tener más cautela, va a ser algo un poco más lento, pero no se anticipa que vaya a ser mucho más. Puede que sea unas 10 horas versus unas 8 horas. Pero cuando hicimos los análisis, los estudios, se anticipa que podemos llegar al mismo tiempo. Cuando vemos ese Cosway, ese callejón, el camejón ese, es esta presa. Es esta presa. Que lo interesante es que, ¿por qué no se hizo de hormigón y sí de esta combinación de materiales? Bueno, esta diferencia, digamos, del proyecto Las Exclusas fue un diseño que hizo el Canal de Panamá con una empresa que se llama URS, y decidieron que por el tipo de presa y la ubicación, este era el mejor diseño. Y aquí tú puedes ver que este es el lago Miraflores, que va a estar 9 metros más abajo del lago Gatún. Entonces, lo importante de esta presa es mantener las aguas separadas, y es una presa muy difícil, pues, muy difícil de construir. Fue un proyecto bien ambicioso. Una presa de 2.3 kilómetros de largo, 6 distintos tipos de filtro, o sea, 6 distintas granulaciones del material, y arcilla en el centro, que hubo que tratarla, o sea, que fue un proyecto bien complicado. Esta parte de acá fue lo que se llama el grouting, lo que permeaba las fisuras que pudieran haber en el subsuelo de la presa, y esto tomó bastante más tiempo y cantidad de lo que anticipábamos. Decía que tuvo que hacerse este material porque hay unas capas tectónicas que... Hay fallas, en el área hay fallas, y por eso había que, como quien dice, sellar el subsuelo, que era esta parte de aquí, y se hizo un mapeo de todo el área para definir dónde estaban las fallas reales. Hablando de capas tectónicas, obviamente Panamá no es zona de terremotos, pero nadie sabe. Es decir, ¿este canal está listo para aguantar un...? Sí, claro. Lo que fueron los diseños císpicos, los factores de seguridad para la parte císpica, fueron muy amplios, fueron bien conservadores, precisamente porque es una inversión nueva que estamos haciendo y queríamos asegurar, y se tomó muy en cuenta los análisis y los estudios geotécnicos que se hicieron en el área. Así como ahora mismo estamos afectados por la sequía, hace cinco años teníamos una afectación por la purísima. Es decir, ¿qué va a pasar cuando toda la materia prima que se está manejando aquí es agua a la hora de una tormenta como la de aquel 10 años? Bueno, aprendimos de la purísima cómo manejar ese problema. Nosotros estamos también en lo que es el diseño de un vertedero adicional en el Atlántico para poder hacer un vertido mayor de ser necesario. Ahora mismo estamos en los diseños, y esto sí sería un contrato de diseño, licitación, construcción para un futuro, así que eso es algo que el canal está previendo. Pero tenemos ahora, como quien dice, unas nuevas exclusas también. En aquel momento tuvimos que vaciar agua, evacuar agua por las exclusas, así que ahora tenemos otras exclusas nuevas por las cuales hubiera que evacuar agua de ser necesario. Pero también tenemos un cauce más profundo, porque terminamos la profundización, y este cauce ahora también puede llevar a una elevación de 27 metros, o sea que puedes también almacenar más agua. Agua. ¿Puede reducirse el calado de los barcos debido a esta sequía? Bueno, ya implementamos una restricción de calado para el canal existente. Los barcos que vayan a pasar por el canal ampliado van a venir con una restricción de calado de 41 pies o 42 pies, cuando pensamos ofrecer de 45 a 50. Así que sí, lastimosamente, tenemos un año el niño, y no estamos, como quien dice, a full. Sin embargo, hemos notado que los clientes están dispuestos a venir con esa restricción de calado. Bueno, Ilya Marota, gracias, yo te conocí cuando este proyecto tenía esa nube gris sobre ella, pero ya, al fin, ya tenemos fecha de inauguración, 26 de junio. Así que ustedes deben estar muy orgullosos todos los que participaron de esto. Totalmente feliz y contenta de que hemos llegado a este punto.